Para contar con profesionistas mejor preparados en el área del diseño y patronaje, la Cámara Nacional de la Industria de Vestido Delegación Yucatán capacitó a 20 estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo. En la ceremonia de la entrega de diplomas a los universitarios, el presidente de la Canaíbe Yucatán, Fernando Muñoz Carrillo, destacó la importancia que tiene para los industriales el contar con personal altamente capacitado. Para los empresarios del vestido, la capacitación apuntó, es una herramienta fundamental para incrementar los conocimientos, mejorar la eficiencia del capital humano y lograr una mejora continua en la industria. En presencia de Iraíz Barón Cermenio, directora del Servicio Nacional del Empleo Yucatán y Mauricio Cámara Leal, rector de la UTM, el líder empresarial resaltó los beneficios de la capacitación que tuvieron los diseñadores técnicos. Muñoz Carrillo detalló que con el apoyo del Servicio Nacional del Empleo en Yucatán, se realizaron 192 horas de curso, de las cuales 80% fue teórico y 20% práctico, orientada a la formación de diseñadores técnicos que les permitió alcanzar una especialización en la realización de patrones para prendas de vestir. Notivisión Salud Gracias.